muy pero que muy buenas chicos aquí estamos en un nuevo vídeo de gta 5 online estamos en una carrera muy rara porque a ver creo que es de dar vueltas aquí vale pero supuestamente era bajo el agua no entiendo yo muy bien esto o sea ponía lo dais cuenta lo estáis viendo estamos bajo el agua carrera bajo el agua dios mío dios mío pero qué es esto vamos a esta estamos buceando con un coche de madre mía qué curva madre mía qué curva habéis visto eso habéis visto esa pedazo curva madre del amor hermoso mira 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 o vale 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 vamos 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 a ver yo lo he puesto una vuelta no sé si esto se hará corto se hará largo pero me gusta hacer estas curvas tío pero un montón está guapísimo madre mía que rayada que maldita mente raya o sea es que va a ratos es que va rato y encima te raya un montón la cabeza porque cuando se te pone como el agua hay como un vacío de sonido no se escucha el coche no sé si vosotros lo vais a notar pero no se escucha el coche madre no no a ver espérate ahora haremos otra carrita porque esto me sabe un poco a súper rápido no guau o sea que rayada monumental vale tendría que haber caído en que la carrera se llama nascar under water o sea en las carreras de nascar que van dando vueltas hay como un círculo y under water pues bajo el agua básicamente entonces no he caído que igual era dar simplemente círculos por eso había puesto una vuelta aunque ponía tres kilómetros y pico sabes pero bueno vamos a hacer otra otra carrera está es bastante potente aunque ha sido rapidita y fácil ha sido bastante potente así que vamos a ver la siguiente si puede superar un poco yo creo que no sabes no creo pero vamos a jugar una carrita más que nada porque el vídeo sea un poco más largo y no me digáis me está haciendo la del partner la del partner tampoco porque no cobro una mierda sabes yo esto subo por por porque me gusta y ya miguel cállate porque la están liando y ya está nos vemos ahora bueno chavales no me ha dado tiempo a cogerme el todo terreno que yo quería y me he quedado con la moto que tenía tuneada que me la tuneó mi novia así que cariño me acuerdo de ti vale no pasa nada voy a ganar igual vale a ver son todos motos yo creo que me van a ganar aunque bueno yo está creo que la llevaba tuneada así que no sé a ver estamos en una carrera igual que la de antes pero ya por fuera no tío me van a reventar la vida esto no puede ser sé que lo creo que tampoco podía poner la gta entonces tampoco puedo matarlos vale vamos vamos no los pilló ni de coña que claro ellos llevan la moto esta última que sacaron de cross que esa corre un montón o sea esa planta en cuanto le das un poco de gas te está plantando la moto porque corre un huevo tiene un montón de fuerza entonces al igual gano esto pero no pasa nada cariño yo me acuerdo de ti con esta moto aunque pierda aunque pierda yo te llevo aquí en el alma vale vamos no pasa nada de ganar también se vive la primera carrera la hemos ganado no como la primera la hemos ganado pues ya la segunda por la perdemos no pasa nada sabes a ver había puesto dos vueltas no me digas que una vuelta es dar tres vueltas espero que no sabes vamos 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 mira que curvita tío como me doblen que me no me van a doblar o sea como haya que hacer un poco más vueltas vale en serio a ver a ver esto ya es broma en serio he hecho vuelta rápida con esta mierda moto a ver no sé si era vuelta rápida o récord personal creo que era récord personal espero o sea digo como ha hecho haya hecho vuelta rápida con esta moto con los demás llevando esas motos me parto el pecho para ver en esta carrera no vamos a jugar a ver si puedo ganar vale porque obviamente conforme vamos al igual gano sabes si no vamos a jugar al que no me doblen vale si no me doblan hemos triunfado vale aquí está dando por ahí la vuelta está un poco crudo la verdad está un poco crudo pero bueno vamos a intentarlo o sea tengo que hacerlo muy bien a ti ya ha terminado vale 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 a claro o sea claro es normal ya ha terminado vale pues vamos a jugar a no no hacernos en efe también estaría bien no venga vamos 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 25 segundos esto está mira mira os vacilo y todo podré pasar por aquí al lado no casi pues nada chavales hasta aquí las dos carreritas quedémonos con la primera por favor porque la segunda era mierdecilla es más que nada para llenar un poco de tiempo así que nada chavales dejar un pedazo de like suscribiros comentar compartir y nos vemos en el próximo vídeo adiós no 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 ¡Gracias!